¡Aquí estás! Me quitaste las palabras de la boca. Resparadizo. Escúchame. ¡Kaitlyn! Espera, Oliver. ¡Recuerda qué le pasó a Kaitlyn! ¡Oliver! ¡Oliver! Oliver no está. De hecho, nadie vendrá a salvarte. Nadie vendrá a salvarte. Debiste matarme mientras pudiste. Me dejaste para que muriera en Lian Yu. Pero para tu desgracia, no lo hice. ¿Alguien me recibe? ¿Por qué hay un nuevo problema? ¿Por qué hay un nuevo problema? ¡No! 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 esa forma felicitarse perderás eres lento mamá te crió bien te crió tan bien que no impediste que la matara tu padre tomó la salida sencilla por años te dijiste que fue valentía pero fue un cobarde igual que tú egoísta lento patético no en serio quién eres tus amigos fueron expuestos a un alucinógeno se encuentran bien define bien